Pero son cueros, pero no iguales Viraña 0.47 0.47 0.47 Ve, ahí es que está Ahí exactamente, ve, ahí es que está Cállate Yo lo dije Yo lo dije No hable Porque no es en la vega Hay que dar un cementerio Cállate españoles Y dos senilites Me estoy moviendo, no funciona Segundo, amigo ¿Ten el mapa? Ten el cero Usted no ha hablado nada, vamos sin huevo Voy a restarlo del mundo Voy a del mundo Cállese Cállate Usted dice la vega Le dice Le tienen que decir Que está en tal sitio Vea, acá hay una falla La falla de San Andrés está aquí Usted me dice, está en esta parte ¿A quién? Aquí en Pozo Estaban a ver 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 A mí no hay que pagar Hay que pagar Pues ve, para que te mato en huevo Yo te voy a llevar Yo te voy a llevar Para que tú lees una mujer mejor Ve como te dice Para que te mato en huevo Ve que tú no puedes entrar Mira, me voy a callar Para que te mato en huevo Para que te mato en huevo Para que te mato en huevo Tú dices que tú no pagas Oye, oye, señora, mi hijo de la mujer, tú habiste una cortesana, pero maldecido, déjame hablar de a mí. Tú le das 25 mil pesos a una mujer, era como te dice, yo, yo, yo te voy a contar con una mujer, pero tú te vas a contar con una mujer, 25 mil pesos a una mujer, ¿sabes? Los otros y me llaman es, pero son cortesanas, no, no son cortesanas, con mal huevos, tú estás hablando de la mujer de aquí, de aquí, ¿qué? ¿Cómo usted sabe que son por mis mon nap north, mis memes? Dime que están en twentymän, miren, es que tú hablas así, miren... que son los que están aquí, un muerto de cincuenta cosas, un muerto de cincuenta cosas, un muerto de cincuenta cosas, yo estaba hablando de cámaras, tú me dices a mirar, yo vuelvo a tener esa mujer con mi casa, esa mujercita, esa mujer que se vea, yo mantengo esa mujer, mira, ya hay otra cosa, no voy a salir a acostarse con una mujer, son mujeres que no se enamoran con ella, no asquizan con tu miedo, tú no vas, que tú seas un muerto de cincuenta, ¿sabes por qué significa eso? No, no, mira que es el primer salido, ¿sabes que lo le paga? Esa mujer, ¿sabes? ¿Tú te equivocas? ¿Por qué alguien quiere que yo le pague a mujeres? No, es que tú le paga, yo tengo 26 años, yo hasta por un millón de mujeres, con caca, con caca, no, con caca tú tienen 70 años, no tienen una caca, no tenes caca, no tienen caca ma no tienes caca dax si no le pagas a una mujer si tu le pagas a una mujer pues esta mujer que te va a morir a mujer para que te mande un pueblo déjame hablar pero es pa que te calle pero es pa que te calle otra pereca oye ocho chines oye y lo que quiere decir oye y lo que quiere decir o mujeres 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 y el pueblo que entonces eso no le quitas de seis muertos ucas son cuero como quieras es que tú tienes que ir con el pez, en ese motor que está con el pez mira, tú tienes sentimientos, ¿sabes cuál es tu tipo? ¿y no puedo enamorar? ¿quién fue? mira, se llama cortesana mamá huevo pero son ministros, hombre grande, tú no puedes entrar ahí mamá huevo tú no puedes entrar ahí ¿y tú puedes entrar? yo no he entrado ahí yo le he visto, yo no me he contado con ella no, es que yo soy más humilde que tú yo te estoy hablando de eso, pero yo sé más que tú yo tengo una mafiorería, tú sabes más que tú son iguales no sofisticados que no son iguales mira, cuando te hablan del cortesana la presidencia no hable mierda mira, cortesana la presidencia yo no sé yo no sabía yo no sabía yo no sabía bueno, por eso yo no sabía tú no sabía yo no sabía ya que te metes una llave de cara porque yo soy un jampado del pueblo porque dicen potesanas pero no hay que ser pero son distintos distintos son distintos no saben, no saben nada de eso son distintos ahí no saben eso pero no pueden estar, no si tu no puedes traer, no son cueros para ti son, porque hoy la palabra confiamos cortesanas hay mujeres de cortinas que son otras estas son cortesanas es en cortinas, son de árboles pásame la vejiga pásame la vejiga cueros, hay cualquiera de esas mujeres 50,000, 200,000 y tanto el tiene que pedir yo no sé si es que me gusta o para que tranquilo mi gente